Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de la Hora de Sueiro. Hoy, por el tema tan caliente que tenemos en el mundo, iba a decir en Cataluña, no, en el mundo, tengo un amigo que es Isa Levis, que es un judío, no israelita, sino catalán, y nos va a comentar la postura de los judíos catalanes, bueno, de algunos judíos catalanes, o de la mayoría de los judíos catalanes, la problemática que se está viviendo con la declaración o no de guerra de Israel contra el Líbano, y ahora que se ha metido Irán, que últimas noticias que tengo es que Irán acaba de mandar unos drones contra Israel. Pero bueno, primero vamos a pedirle a Isa Levis que se presente. Isa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Un placer estar aquí otra vez contigo. Y nada, decir que, más que la postura de los judíos de Cataluña, yo diré lo que a mi juicio personal es la realidad del conflicto y de lo que está pasando. Porque ya de entrada partimos de una base errónea, y te lo digo con todo el cariño del mundo, Israel no ha hecho ninguna declaración de guerra al Líbano, ni tan siquiera a Gaza, sino el enemigo a batir, dijéramos en ese sentido, es la milicia terrorista Hezbollah y el grupo terrorista Hamas, que ambos están financiados por Irán, no por Irán, por el régimen que hay en Irán actualmente. Muchos iraníes están también en contra, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Israel lo que ahora se va a cumplir, estamos a día 1 de octubre, bueno, estamos a día 30 de septiembre, justo el día 7 de octubre se va a cerrar un año de la terrible, terrible tragedia, masacre, que ocurrió en el sur de Israel, con el ataque, yo creo que indescriptible, que hizo Hamas a la zona sur, donde mataron a 1.400 personas, y cogieron como rehenes a más de 200 personas, donde fue la masacre más importante que ha habido después del holocausto. Y yo he tenido la desgracia, voy a decir el honor, la desgracia de haber podido ver imágenes de esa masacre, y realmente es algo increíble, cómo violaban mujeres, cómo metían bebés en hornos, cómo mataban a sangre fría a jóvenes que estaban bailando en un concierto de música, o sea, algo dantesco. Entonces, evidentemente, jamás sabría que haciendo este acto tan violento, iban a recibir un ataque. Esto lo sabían perfectamente, porque Israel no se puede quedar impasible ante tal ataque tan foribundo. Entonces, a raíz del 7 de octubre, Israel lo que hace es, no una declaración de guerra a Gaza, sino a Hamas, que estaban en ese momento en Gaza. La guerra era contra Hamas. Lo que ocurre, lo que ocurre es que Hamas, como todos sus dirigentes, juegan sucio, diría yo. ¿Por qué? Porque ellos atacan desde escuelas, desde hospitales, desde puestos civiles. Entonces, Israel, cuando tiene que atacar, entonces, lamentablemente, se producen víctimas inocentes. Cuando Israel, cuando siempre quiere evitarlas, porque siempre está echando papelitos papelitos que, por favor, apartense, que vamos a atacar a esta zona, a esta otra. Si realmente Israel hubiera querido hacer un genocidio, como he oído ingenuamente estos días, lo podría haber hecho y no lo ha hecho. Porque tiene la capacidad y fuerza para hacerlo. El genocidio no ha habido nada. Lo que sí ha habido ha sido un descabezamiento de la cúpula y de los terroristas de Hamas. Entonces, ¿qué pasa con lo que está pasando ahora? Que durante meses, que no se ha... Es que aquí, el problema es que en España, por desgracia, en España y en Europa, la información llega sesgada. No llega la información real de lo que está pasando. Pues, por ejemplo, desde octubre hasta hoy, grupos terroristas Hezbollah, desde el sur del Líbano, han estado enviando misiles caos por tres al norte de Israel. Entonces, han tenido que evacuar más de 70.000, 80.000 personas de sus casas para irse a vivir más al sur, al centro del país. Y entonces, Israel también tenía que contraatacar en este sentido. No hubo una matanza como lo que hizo Hamas, pero sí un constante fluir de misiles uno detrás del otro por parte de Hezbollah. Entonces, lo que ha hecho Israel ha sido atacar a Hezbollah al mismo tiempo que estaba terminando de atacar a Hamas. Entonces, a mi modo de ver, ha habido estos días, últimos días, una gran, un gran logro militar por parte de Israel, sobre todo a nivel estratégico con la explosión de los beepers y los walkie-talkies que fue una operación para mí de genios. En ese sentido, porque solo iban a por los terroristas, o sea, sin tener que matar a nadie más, solo a los que llevaban el beeper o el walkie-talkie, que eran los terroristas, dijéramos que estaban comunicándose entre ellos y después también el gran logro militar de ir a matar quirúrgicamente al jefe superior de Hezbollah, Nasrallah. Sí, pero que estaba también el segundo de Hamas. Sí, también estaba el segundo de Hamas. O sea, están todos unidos por la misma causa. Tengo que decir que tanto Hamas como Hezbollah, en sus actas fundacionales, en su razón de ser, es la destrucción de Israel y la muerte, cuanta más muerte, de civiles israelíes. Por eso envían misiles. Lo que pasa es que Israel tiene para mí la mejor arma que se podría haber hecho, que es la cúpula de hierro que intercepta los misiles en el aire. Cuando va a caer un misil enemigo, ellos lanzan otro para interceptarlo en el aire. Para mí ese es el gran invento. Sí, a mí hay una cosa que sí me interesaría mucho que tú me la ampliaras. Y es la postura de los judíos no israelitas dentro de todo este cirio. Es muy variada. Muy variada. O sea, hay un dicho que dicen, no sé, alguna vez teoría de asil, dos judíos, tres opiniones. O sea, es muy variada. O sea, aquí cada judío tiene su opinión, pero evidentemente todos los judíos están muy próximos a Israel. Entonces, sí, bueno, hay algunos que no, algunos la minoría, pero hay algunos que no. Hay algunos que son incluso enemigos de Israel. Sí, 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 te sorprendería saberlo. Gente que es muy fanática religiosa o gente muy de izquierdas, de ultraizquierda, que opina que Israel tiene que ceder en todo y tal. Lo que pasa que también hay que decir que muchos judíos, al igual que en Israel, se oponen a Nataniao. Nadie, o sea, Nataniao no es un líder muy querido, ni en Israel ni en los judíos. Sí, pero en un caso así no tiene nada que ver puesto que es un, a ver, Israel es todo un pueblo. Entonces, a mí, ¿qué más me da el que mande? A ver, yo te puedo hablar como gallego que soy. Para mí, Galicia es primero y después el que mande. Ya lo sé, pero, en este caso, primero, Nataniao, antes del 7 de octubre, tenía problemas de corrupción muy importantes que los iba demorando. Entonces, eso es un tema que la gente no perdona, porque Israel es una democracia absoluta, a diferencia de todos los países que les rodean. Y, en segundo lugar, también se le acusa de cómo es posible que el gobierno de Israel o la inteligencia de Israel pudiera dejar que entraran tanta gente desde el 7 de octubre. Es una cosa que todos los judíos nos lo preguntamos. ¿Cómo es posible que somos capaces de hacer la genialidad de los bípers y, por otro lado, el 7 de octubre dejamos que 3.000 terroristas entren en Israel y hagan esa matanza? Eso es un fallo. Un fallo, pero un fallo que se tiene que pagar de alguna manera. O sea, la gente, por mucho que sea el gran mandatario de Israel, si a uno no le gusta, no le gusta. No porque solo sea... O sea, si en Galicia está mandando a alguien y no te gusta, lo dirás. No solo porque es gallego lo vas a apoyar. pero cuando después alguien se mete con España, por ejemplo, yo soy el primero en saltar a defender España. Aunque no esté de acuerdo con el señor Sánchez. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa aquí. de lo que pasa. Mucha gente, muy buena proyección. Es verdad que en tiempos de guerra la gente está apoyando lo que hace Israel. Pero hay un tema que hay una sensibilidad de algunos con los rehenes. Que eso es una cosa primordial. Entonces, se comenta que Israel no ha hecho lo suficiente para liberar a los rehenes. Lo que pasa es que negociar con esta gentuza es muy difícil. Pero a mí el que dice que Israel no ha hecho lo suficiente lo primero que tienes que preguntarte es ¿y tú lo has hecho? No, yo no. Entonces, si tú no lo haces eso es porque estás criticando a Israel que ha hecho lo que ha podido. Digo yo. Correcto. No, yo te he dicho la postura. Tú me has preguntado sobre la postura. Evidentemente yo apoyo lo que hace el gobierno de Israel en el 80% de las cosas evidentemente porque no hay nadie más pero haga. De todas maneras se está esperando que hayan elecciones en Estados Unidos para ya convocar elecciones en Israel. Justamente lo te lo adelanto. Sí. O sea, seguramente van a haber elecciones en Israel después de noviembre del 2024 cuando se elegirá o a Trump o a Kamala Mahrez. Después, otra pregunta que yo siempre me hago. Vosotros celebráis el Shabbat la fiesta. O sea, todas las semanas os reunís en el Shabbat y hacéis lo que hacéis. Que yo no sé lo que... Yo no entiendo muy bien de la religión pero bueno supongo que algo haréis. ¿Y comentáis todo este proceso? Te sorprendería también otra sorpresa saber que la mayoría la mayoría de los judíos no celebran el Shabbat. ¿No? Es como los católicos que... Sí, los que no van a misa. ¿Quién van a misa? ¿Cuántos van a misa? ¿No son la mayoría? Sí. No. En los judíos hay igual un 20, 30% de lo que sí que van. Me refiero a que yo, por ejemplo, para mí, para mí el judaísmo es justamente venir aquí a hablar de Israel, defender a Israel, defender a Polo Curío, pero no hacer el Shabbat. Ni... me encanta el jamón, me encanta la paella, me encanta el marisco, aquí Salamanca he venido varias veces, o sea que... entiéndeme... no soy creyente. Más que no soy creyente, no soy practicante. Praticante. Soy creyente, sí, pero no soy practicante. Y como yo, mucha gente. Ahora, hay... Pero, perdón, respondiendo a tu pregunta, sí que nos reunimos mucho y hablamos del tema, constantemente. Sobre todo desde el 7 de octubre no paramos de hablar. Tenemos chats de WhatsApp que están ardiendo todos ellos. Sí. Después, otra cosa. Los israelitas, bueno, los judíos, hay dos. Vamos a poner dos grandes categorías, que son los ortodosos y los que no sois ortodosos. Porque me imagino que tú no eres ortodoso. No. Si no eres muy practicante, no eres... Perdón. Entonces, entre estos dos grandes grupos, hay algunas luchas internas. Uf. Bueno, en Israel muchísimas. O sea, fuera de Israel no tanto porque hay una abrumadora mayoría de no ortodoxos. Pero en Israel, bueno, también hay una mayoría de no ortodoxos. Los dos son una minoría. Lo que pasa es que tienen ocho hijos, entonces se reproduce mucho y cada vez son más. Y son muy fanáticos y aparte ahora hay una lucha muy importante porque justamente el parlamento de Israel, que es en su mayoría no ortodoxo, ha tomado la decisión de que los ortodoxos hagan la mil, hagan el servicio militar. porque hasta ahora, desde que se creó el Estado de Israel, los ortodoxos están exentos de hacer el ejército. Y eso está multiplicado porque, porque, aparte, que, que Israel necesita combatientes para la guerra. Entonces, muchos de estos no van a, o sea, están todo el día estudiando. Entonces, mucha gente no ortodoxa dice que tiene mucha cara. Entonces, hay mucha confrontación. Pero, hoy en día, en Israel, hay un 25% de ortodoxos y un 75% del no ortodoxo. O sea, que son mayoría. Entonces, pero es una minoría que, que es importante. Es como, como los catalanes en España, que son una minoría pero deciden mucho. ¿Sabes? Porque es el partido bisagra. Sí. Pues en Israel pasa lo mismo. Son pocos, pero son a veces los que deciden quién va a gobernar. Entonces, se casan con el, con el que les da más. De izquierda le da más, se va a poner izquierda. La derecha le da más, se va a poner la derecha. Sí. O sea, que pasa con, me has puesto un ejemplo a huevo. O sea, como los catalanes en España o como los vascos en España. Que son los que hacen bisagra para siempre sacar algún provecho. Correcto. Es así. O sea, es, el ortodoxo en, en Israel es, vamos a decir, el mal necesario, pero el mal. Sí, para mí. es necesario para que gobierna, pero el mal para el pueblo. ¿Es así? Para mí, sí. Y después también te quiero comentar que otro de los puntos, porque en Israel, más que fuera de Israel, Nataniao está criticado, es porque, aquí se vería muy bien la comparación con Sánchez, porque Nataniao no sacó la mayoría. Claro que sí. Pero ha gobernado con Ariadneos. Sí, claro, como aquí Sánchez. ¿Entiendes? Sí. Entonces, también está muy criticado porque fue de los, de los partidos que sacaron, no tan, fue el tercer, tercer partido. Sí. Y gobierna. No como aquí Sánchez, que Sánchez fue el segundo, pero... Sí, pero parecido. Pero parecido. O sea, aquí, hacer casarse para, casarse con el primero que llega para no perder el sillón. Es así. De todas maneras, pero ahora que, si no te importa volver a la actualidad... no, no me importa. Si eres tú, te mandas. Hoy en día, hoy en día, lo que, lo que está más claro que el agua, desde hace, desde prácticamente desde hace un año, no, desde hace muchos años, pero desde hace un año se ha reclusecido más que el conflicto de verdad, de verdad es entre Israel e Irán. porque Irán es el que financia Hamas y Hezbollah. Entonces, cuando Israel, ¿sabes que ha hecho los acuerdos de Abraham con Trump? Sí. Que hizo la paz con Marruecos, con Marheim, con Emiratos Árabes Unidos, y cuando estaba a punto de hacerlo con el alberto saudí, que era un socio muy importante y enemigo número uno de Irán, entonces fue cuando Irán le dijo a Hamas, oye, ataca a Israel, porque Irán no es el que manda. Por eso Irán le dijo a Hezbollah también, oye, ataca al norte de Israel. Entonces, ahora es Irán que se está vengando de la matanza de Nasrallah, pero Israel con quien tiene el punto de mira puesto es Irán. Sí, pero por cierto, hoy, te voy a dar una primicia, hoy han partido no sé si ciento y pico de drones contra Israel que llegarían a las seis de la tarde, o sea, prácticamente ya han llegado. Entonces, Israel tiene sus defesas preparadas, digo yo. claro, lo que te decía antes, piensa en el gran arma que tiene Irán, que es la cúpula de hierro, que es un sistema que para los misiles que vienen del exterior en el aire. Es el mejor invento que se ha hecho en la historia. Sí, pero en cambio han cerrado... También es verdad que muchas veces suenan las sirenas, son las sirenas y creen que sea a los refugios. Sí, pero el Yemen también se ha metido ahora por medio, porque han cerrado, hoy además han cerrado el espacio aéreo, lo ha cerrado el Yemen y lo ha cerrado Irán. ¿Tú crees que vayamos a un conflicto bélico? Sí, totalmente. Yo, por desgracia, sí que lo creo. Sí. Sí, te digo por desgracia porque Israel no quiere este 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 escenario, no lo quiere. Huye, huye del escenario no de Israel, huye de este escenario de guerra bélica. Esta noche nos uniremos en Zoom a ver cómo queda el tema y de momento despedimos el programa puesto que estamos muy pendientes de este envío de drones, entonces, con tu permiso, Isabel. De todas maneras, personalmente no estoy muy preocupado. ¿No? Por estos drones de Irán. Lo que sí sería preocupado es por pues que si estamos siendo atacados por 4 o 5 francos sitios. Bien, con tu permiso si lo aceptas. Sí. Esta noche te hacemos un pequeño Zoom para mirar cómo ha accedado todo esto y despedimos esta entrevista a partir de esta noche la seguiremos un poquito. Hasta luego. de la próxima. Gracias. Gracias.